Comenzamos en el 77, en la apertura de Yaguarcoche a 10 kilómetros, que fue una fiesta automovilística hermosa. Yo en ese tiempo corría en Datsun 1201 con Fausto Álvarez, tres de ellos. Después de ese año pasamos a correr en BMW Alpina, conjunto ya Marco Vivanco, Chino Sosa, Alarquea, Alfonso, Marcelo, Dred, bueno, corredores de Uruguayas como Franky Pérez, Chiriboga y tantos más que han sido una gloria para el automovilismo nacional en la época dorada del automovilismo. Donde ver Porsche y BMW era muy común y lógicamente los Datsun tenían un puesto también bien ganado en el estatus del automovilismo nacional. Ahora, en estas seis horas, ¿en qué auto va a competir y por qué se decidió volver a las pistas? Bueno, después de 30 años de retiro, porque mi último campeonato nacional fue en el 92, en la categoría 1300, quedé campeón nacional en el 92 circuitos, en el 91 rally. Fue en sacar el auto de su detargo y venir a rendir un homenaje a mis viejos amigos y queridos amigos que ya no están aquí, que han partido, pero que los tenemos en nuestros corazones. Y decidí a sacarle y dar un paseo en las seis horas de Yaguarcocha, como Chino Sosa, Vignolo, Merelo, Luis Larrea, tantos amigos míos que a través de estos años de automovilismo logré hacer y que ha sido un honor ser amigo de ellos. ¿En qué auto va a competir? Vamos a competir en un Datsun Tomei de 1576 centímetros cúbicos, preparación japonesa 100%, que ya es una joya de colección, pero se lo ha sacado a pasear en honor a todos esos grandes pilotos de la década de los 70 y 80, donde tanto disfrutamos de las vueltas Balboros, las mil millas Lagarto y tantas carreras que hubo en ese tiempo. ¿De qué año es su Datsun? Mi auto es año 1979. ¿1979? Sí. ¿Había competido en anteriores competencias? Sí, se ganó un campeonato nacional con él y se lo saca ahora para que se pasen mis amigos y yo. ¿Y ahora qué espera de esta competencia de las 6 horas de Ecuador? Bueno, que las nuevas generaciones que tienen autos muy rápidos, son chicos muy preparados, sigan adelante y resalten el automovilismo. Por mi parte yo vine a hacerlos pasear a mis amigos. ¿Y con quién va a competir? Con Juan Jorge Villota, que es otra vieja gloria del automovilismo de los años 70. Hemos decidido los dos reunirnos y venir a divertirnos un poco en Yahuarcocha, como siempre. Le presento a Juan Jorge Villota otra gloria del automovilismo nacional en los años 70, 80 y 90. Hemos venido los dos juntos a rememorar las viejas amistades que Dios se los llevó, pero que nosotros hemos decidido venir a hacerles dar una vuelta en Yahuarcocha. Juan Jorge, sus palabras, mirando a la cámara. Igualmente, a los 30 años que vamos a correr de nuevo, me entiendes, todo bien, vamos a ver qué pasa. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, muy amables. Acelerando es una revista que tiene su prestigio bien ganado por su información veraz, su información clara. Amigo de los pilotos, informador de los aficionados, yo los felicito y que sigan para adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.